El gobierno es el que tiene a nuestros hijos. Ahora que estuvimos en Suiza, los parlamentarios y los de Comisión de Desapariciones Forzadas nos dijeron que les contáramos nosotros, porque querían escucharnos a nosotros como padres, cómo ocurrieron los hechos, porque dice que el gobierno les manda cada dos semanas un comunicado donde él les explica lo que ha pasado y lo que está haciendo, pero todo lo que él dice es pura mentira. Dice que hay acompañamiento a víctimas y nos mandan a los altimotines para reprimirnos. Dice que nos da apoyo económico. Nosotros como padres no vamos a recibir ningún apoyo del gobierno, porque nuestros hijos no los vamos a vender, no tienen precio. Dice que nuestros hijos es el tesoro más grande que tenemos. Así que del gobierno no queremos nada, únicamente que nos devuelvan nuestros hijos, porque ellos lo tienen. Y pues una pregunta que muchos nos preguntaban allá, que por qué creemos que nuestros hijos están vivos. Lo que les contesté es, y les dije que la Procuraduría desde un principio nos mintió, porque nos dijo que nuestros hijos estaban en las fosas cuando habían encontrado fosas. Así que cómo podríamos creer un gobierno que nos quiera entregar cuerpos que no son de nuestros hijos. Es por eso que nosotros no creemos y tenemos que recurrir al extranjero para pedirle que le exijan al gobierno que haga bien su trabajo, que haga bien sus investigaciones. Y pues sí nos escucharon allá y nos dijeron que iban a ver la manera de cómo ahora sí orientar al gobierno mexicano, porque ni para eso sirve orientarlo, para que haga bien sus investigaciones y nos devuelvan a nuestros hijos. Nuestra principal exigencia, nosotros como padres, son nuestros hijos. Es lo único que queremos. Y les doy las gracias por todo el apoyo que nos han brindado acompañándonos en marchas o en todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.